Bueno hola chicos que tal todos sean bienvenidos a este nuevo video para el canal presentando un nuevo juego y bueno pues aquí les presento un juego que se llama Sinistri Selenium que lo tengo por aquí es un juego indie de terror aquí está y pues bueno vamos a abrirlo a ver que tal Ok aquí estamos, lo tuve que cambiar por otro y se llama delirium creo que se llama algo así delirium bueno vamos a ver la información bueno esto es para los proyectadores y todas esas cosas así que bueno estamos en una casa no sé que hay que hacer es un juego indie de terror muy bueno dice take a look at your hand no sé que significa no puede no puede así sí sí puede darle pausa ok pero para salir nomás ok bueno listamos se mueve muy despacito la la sensibilidad pues no sé a ver algo ahí pero no se abre no sé mira y el güey se puede levantar entonces subo el juego no tiene ni audio tampoco no hay que bajar o que porque no se hay que bajar o no tiene ni audio no se aquí hay un dibujo algo raro ahí que hay un mono ahí o no sé qué bueno pues a ver vamos a ver no sé si seguir bajando porque es que no tiene audio no tiene audio el juego me asustó me asustó me asustó eso me asustó que se abrió ok un tipo raro ahí un sujeto me asustó eh me metió un susto sabroso no se abre eso es que no sé yo estoy bajando bajando aquí como un guarro y no encuentro nada no hay nada de hecho hay dibujos sí no sé no sé no sé descargué a un class pero parece que el juego estaba dañado mira es que no hay nada mira aparece nada más eso y yo no sé inglés y no sé ni qué mierda dice ahí hasta dónde más tengo que bajar este se parece al juego de ssp espera es el mismo dibujo de nuevo es que no hay más no hay por dónde bajar bueno si hay por dónde bajar no sé lo que hay que hacer porque el juego de ssp se parece mucho a este tiene aquí otro dibujo no entiendo es que no entiendo nada no entiendo no entiendo ni un coño mira ya bajé mira aquí parecen dos dos rostros allí no sé hasta dónde más tengo que bajar dice a little attention importante mensaje importante mensaje o sea qué dirán y nada ahí ves aquí hay otro dibujo hay uno dos tres como cuatro seres que se difuminan allí no se abren ninguna se abre pero qué coño no entiendo nada mires el mismo dibujo de la misma vez se vuelve a difuminar no entiendo nada no entiendo ni pero le voy a parar aquí al juego porque no entiendo no entiendo nada de hecho si le doy así voy a salir porque no entiendo le voy a cortar es el mismo es el mismo y de hecho bueno no entiendo nada no entiendo nada